Invitar a todas las personas, a todas las familias, a toda la comunidad a nuestra exhibición de patinaje artístico, nuestra gala navideña de cierre de fin de año 2018 para este viernes 14 de diciembre a las 19 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Es un evento familiar, un evento gratuito para todas las personas donde las deportistas del Club de Patinaje Artístico Linares muestran lo que han aprendido durante el año. Hemos tenido muy buenos resultados, hemos participado en algunas competencias nacionales, también internacionales, participamos en abril de este presente año en Cantabria, España donde Javiera Ramírez y Rocío Venega obtuvieron segundo y tercer lugar. También participamos en un campeonato en la región de Paine y en Chiloé, específicamente en Quillón donde también algunas deportistas del Club de Patinaje Linares obtuvieron primero, segundo y tercer lugar.